Hudson y otros haitianos consumen el tiempo jugando al dominó con compañeros de viaje venezolanos, mientras esperan que llegue el día en que puedan embarcar rumbo al Darién, la peligrosa selva que separa a Colombia de Centroamérica y de su anhelo de conseguir una vida mejor. Muchos de ellos llegaron hace días, incluso semanas, desde Chile o Brasil, como parte del éxodo que ha emprendido la ruta al norte rumbo al sueño americano, y que se encuentra en Colombia en el primer represamiento, el primer campamento improvisado en Necoclí, donde les tocará quedarse unas semanas. Aquí están varados más de 17.000 migrantes que esperan cruzar la frontera colombiana con Panamá en alguno de los 500 cupos restringidos que pasan al día, una hazaña por la que podrían esperar incluso meses. Nunca antes se habían registrado cifras tan altas de personas intentando cruzar el Darién. El millar que pasó en enero en junio se multiplicó por 10 y en agosto hicieron la travesía a 25.000 personas. En lo que va corrido de 2021, las autoridades panameñas calculan que se han adentrado en la selva o han salido de ella 70.000 migrantes, de los cuales más del 60% son haitianos, y si se añade a sus hijos nacidos en Chile o Brasil, se alcanza el 71% del flujo total. Los que cruzaron en los meses pasados son los mismos que ahora están siendo deportados de Estados Unidos, después de ingresar de forma irregular o han sido desalojados del campamento improvisado a las orillas del río Bravo, en el puente que conecta Ciudad Acuña en México con Del Río en Texas. En el camino se enfrentan a la muerte, a las violaciones sexuales, exagerados cobros ilegales, a varios días andando en medio del calor, la lluvia, la falta de comida y el agua.